MÚSICA Si bien Wonder Woman llega a ser el epítome del personaje femenino en cuanto a heroína se refiere, podemos resaltar muchas otras cualidades que como la guerrera que es, tiene de su lado. Así que empecemos mencionando que si bien Wonder Woman no está ni cerca de ser la luchadora con más habilidades y técnicas marciales en el universo de DC, su entrenamiento como el de todas las amazonas la dota de una escuelita en batalla superior a muchos de los miembros de la liga de la justicia. Junto con sus armas mágicas que como lo vimos en cómics como Kingdom Comes, puede incluso herir y por ende matar al hombre de acero sin mayor dificultad. Y con esto, al contrario que el mismo Superman, ella va más allá de tener superfuerza destructiva que puede aniquilar civiles inocentes dentro de edificios. Pero curiosamente como paréntesis, su vestimenta es bastante apropiada si es que nos remontamos a la mitología griega, ya que en batallas las amazonas debían tener la mayor movilidad en combate. Dando hasta un rumor sin confirmar claro, que algunas de ellas llegaban a pelear con partes de su cuerpo totalmente desnudas. Cosa que con un poco de suerte, tal vez veamos en el universo de DC. En fin, pero volviendo al tema en cuestión. Los cómics nos han dado más de una vez pruebas de las habilidades en lucha y resistencia de Wonder Woman. Y aunque cada uno de los escritores guionistas como con todo superhéroe le otorga cierta ventaja al que esté escribiendo, en este caso a Diana, pueden tomarse como canon y sin vacilaciones muchos de estos ejemplos. Así que empecemos, ¿quieren? Número 1. Hacer su sumisa a Power Girl. El por qué estos dos personajes femeninos tan icónicos y con tanta pechonalidad terminaron dándose sus cachetines, lo dejaremos para otro video. Así que enfocándonos en el enfrentamiento en sí, Diana fácilmente pudo manejar a Karen Starr, cuya fuerza y personalidad rivalizan bastante con Diana. Pero es aquí donde la misma princesa cimienta lo que podemos ver, y en sus palabras describe a Power Girl como Es buena. No solamente tiene fuerza bruta, pero ella no es una amazona. No ha pasado cada día de su vida siendo esculpida por la guerra. Por lo que al manejar con tanta facilidad a Power Girl, solamente queda decir Número 2. Haciendo sparring junto con Black Canary. Durante años, DC nos ha mostrado un repertorio de artistas marciales que aún siendo humanos, llegan a sobrepasar sus propias leyendas, y varios contrincantes suyos llegan a pensar que se suponía que eran simple humanos normales, ¿no? Como Supergirl le llega a mencionar después de probar algo de Jason Todd. En este rubro, encontramos una fiera combatiente, de igual manera femenina, Black Canary, que si bien legalmente se alzó con la victoria en una sesión de sparring con palos de Boken, queda más que establecido que de hecho, Diana trataba de derrotar a sin titubeos a Black Canary. Pero al ver que ella realmente no quería ser parte de la Liga de la Justicia, y un guerrero que no pelea por la causa correcta no es un buen elemento para cualquier tipo de equipo, Wonder Woman se dejó vencer, literalmente, por Black Canary. Dejándonos ver que aún sin su característica superfuerza, ya que en este combate estaba verdaderamente suprimida, la princesa de Temiskyra aún puede ponerse por encima de peleadores muy experimentados. Número 3. Wonder Woman vendada de los ojos contra la Liga de la Justicia. Ya sé lo que muchos pensarán. No mames, nerfearon a Flash. ¿Cómo es posible que el Martian Manhunter no pudiera detenerla? Cállese, cabrón, cállese. Si pueden hacer que tu dios Batman con todo su entrenamiento llegue a morder el piso con personajes mortales como Lois Vane, y no contra un personaje que es un semi-dios como Darkseid, no tienes motivo para no pensar que esto podría ser posible. Y dado que conocemos las habilidades de Wonder Woman, creo que en verdad no queda duda que la pregunta en el aire es ¿podría ser? Pero bueno, concretamente esta batalla formaría parte de un ejercicio de prueba para saber las habilidades de la Amazona, en los cuales participaron Martian Manhunter, Black Canary, de nuevo, Flash y Plastic Man, los cuales desde un inicio vieron su suerte frente a la Amazona, quien luchó sus características armas, pero el momento crucial es cuando Batman y Superman discuten sus habilidades en los monitores de la sala adyacente. Si bien en principio Diana no era capaz de someter a Flash, con solo oír sus movimientos, optó por sentir la presión del aire que generaba el velocista para conectarlo finalmente, lo que nos enseña que Wonder Woman se adapta de manera grandiosa a su oponente, y que también llega a agudizar sus sentidos de una manera bastante crucial. Dejando claro el porqué Batman sin titubear le dio el título de la mejor golpeadora de la Liga de la Justicia. El ejercicio ve su final, cuando Batman en un intento de distraer a Diana le da tiempo a Superman de dispararle. Así es, de dispararle. Con un arma de fuego. ¿Por qué? No me lo pregunten a mí, porque ni siquiera yo lo sé. Diana obviamente te repliega el fuego con sus brazaletes mágicos, y el equipo solamente queda anonadado de las habilidades de esta fiera combatiente. Una vieja favorita que prácticamente pondría a machistas y feminazis a punto de estallar una guerra entre la superioridad de género, es la batalla. ¿Quién gana? ¿Wonder Woman o Superman? Y para esto, ¿qué mayor juez que el mejor detective del mundo para dictaminar esto? Diana, por favor. Escucha, tal vez tú seas una fiera combatiente, y tu velocidad esté por encima del promedio, pero, te recuerdo, yo tengo supervelocidad desde el día que nací. ¿En serio crees poder ganarme? De hecho, espera. Bruce, ¿podrías por favor romper este empate? No creo que te guste lo que tengo que decir, Clark. ¿En serio, tú también? Los hechos son los hechos. Diana creció en una sociedad guerrera. Todas sus habilidades se enfocan en la batalla. Desde el inicio, su vida fue la guerra. Su habilidad cognitiva se fusionó prácticamente con sus otras habilidades, tanto motoras como de tacto y visión. Tú tienes una supervelocidad natural. Pero en un combate real, eso no sirve de nada. Pongámoslo de esta manera, Clark. ¿Quién ganaría? ¿Usaíl Bolt o Bruce Lee? Ok, entiendo tu punto, Bruce. Pero también tienes que entender que... ¿Usaíl Bolt o Bruce Lee Clark? ¿Quién gana? No tengo nada más que decir. El enfrentamiento de la mayor representación de héroes masculino y femenino se ha dado desde hace décadas. Pero para esto, solamente tomaremos dos enfrentamientos que si bien ambos dejan como victorios a Wonder Woman, los dos tienen un trasfondo muy diferente. El primero de ellos siendo en Sacrifice, donde Maxwell Lord controlaba mentalmente al hombre de acero. Aquí Superman no se contiene en lo más mínimo, en contraparte de la amazona, ya que ella se limita a frenar la locura a la que está siendo sometido su compañero. Siendo su principal objetivo, el ponerle a Superman el lazo de la verdad para romper el control mental del que está siendo víctima. Claro que Wonder Woman no sería sin heridas de tan brutal asalto, siendo una muñeca fracturada por el hombre de acero una de ellas. Pero al final, logró sobreponerse al combate, matando a Maxwell Lord, para que no fuera un peligro en el futuro. Y el segundo encuentro más recientemente en la saga de Injustice, quienes al verse en medio de una pelea acampal, los grupos de Batman y Superman se ven interrumpidos por Zeus, quien declara una batalla muerta entre el hombre de acero y Wonder Woman. La cual, si se niega, resultaría en la muerte de Hipólita. Como ya lo habíamos dejado en claro con anterioridad, Superman tiene la ventaja ante casi todos los héroes conocidos de la Tierra en cuanto a velocidad y fuerza bruta. Pero es en esta batalla personal, donde las habilidades como combatiente de Diana salen a relucir. De una manera brutal y no exagerada. Dado que si bien se alza con la victoria, no se deja del lado que se enfrentó ante un alienígena que puede hacer explotar de un golpe a cualquier humano promedio. En conclusión, Superman termina con un brazo roto y humillado por la Amazona en combate mano a mano. Claro que dio buenos golpes, pero de nuevo la técnica de Diana se sobrepuso a la fuerza bruta del hombre de acero. Con esto en claro, solamente podemos pensar qué es lo que nos depara el futuro, tanto de los cómics como de el universo extendido de DC para nuestra Wonder Woman. Aunque me pregunto, ¿qué personaje podría estar a la altura y podría de hecho meter en problemas a Wonder Woman? Creo que esto apesta a Versus. Recuerden que este video es uno de los varios que mis compañeros Alejo Zap, Carlitos Banana, Amazing Comics X y DC Comics Universe también estarán subiendo en este día para que podamos al final tener un enfrentamiento Versus uno contra uno en un gran crossover para definir quién es la mejor heroína y quién podría darle sus pinches cachetines a quién. ¿She-Hulk o Wonder Woman? ¿Qué es la mejor heroína? Si el video te gustó te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.